El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta, Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre a subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían, y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los dos, también ustedes quieren dejarlo. Simón Pedro le respondió, Señor, aquí miremos, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, tomamos la segunda lectura. Nos dice, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Cristo debe de ser el árbitro en nuestras relaciones personales. Él es el que debe de regir la manera en cómo hemos de relacionarnos con los demás. Siempre habrá conflicto. Somos imperfectos, somos limitados. Y tarde que temprano el conflicto se suscita, males entendidos. ¿Por qué? Pues por los deseos carnales, por el egoísmo. Uno quiere tirar por aquí, el otro quiere tirar por allá. La importancia de que tengamos la mente de Cristo. Yo creo que como cristianos, católicos que somos, hemos de buscar que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. No que se haga la voluntad de Él. No que se haga la voluntad de ella. Queremos que la voluntad que se haga sea la de Dios, ¿o no? Sí. Yo personalmente diría, a veces por ejemplo, cuando tenemos autoridad, decimos, aquí el que manda soy yo. Más bien, el que tenga la autoridad, diga, aquí el que manda es el Señor. ¿No está mejor? Yo creo que sería mejor cuando la esposa oye al esposo y le diga, aquí el que manda soy yo. O al revés, de repente, ¿verdad? Ella sin decirlo, pues, quiere que se haga lo que ella quiere. Debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si el hombre hace lo que él quiere, la esposa le aguantará un rato. Sí. Hacer el egoísmo, hacer lo que el otro quiere, lo que el otro le gusta, pues, aguantará un rato. Sí, a lo mejor porque lo ama, porque pues no quiere que haya problemas. Lo más seguro es que se enferme esa esposa o al revés. ¿Cuándo es al revés? Cuando la esposa es, pues, la que lleva el control, pues, aguantará un rato. Hermanos, hemos de buscar la voluntad de Dios. Porque si tú eres un cristiano católico, pues, no quieres tiranizar, no quieres abusar de tu esposo o de tu esposa haciendo algo que a ti te gusta, tus conveniencias, tu interés. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nada más lo tuyo. No. ¿Qué Dios quiere en esta situación, en esta circunstancia? Porque yo no quiero dañar a mi esposa. Yo no quiero dañar a mi esposo haciendo lo que yo quiero. Sí. Tiranizándola, controlándola, dominándola, dominándola, dominándolo, viceversa. Hemos de buscar. Hemos de buscar que Dios reine. Reine. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta situación, en la relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en todo? ¿Qué es lo que Dios quiere en esto? Porque si terminamos haciendo lo que nos da la gana, pues a lo mejor esa vez hacemos lo que nos da la gana, y a lo mejor otra vez, y otra vez. Pero estamos dañando, estamos viviendo, estamos afectando a la otra persona. La otra persona tal vez esté cediendo, pero no va a poder hacerlo siempre. La otra persona no va a poder cargar siempre con nuestro egoísmo. Siempre se hace lo que tú quieres. Sí. No me preguntes, ni te preguntas qué pienso, o qué siento. Más bien, hay que ponerse de acuerdo que Dios quiere en esto. Sí. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo, por amor a Cristo. Oye, si tú tienes a Cristo, y yo tengo a Cristo, no debemos de buscar hacer nuestra voluntad, sino Dios, por amor a Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, lo más seguro es que las cosas marcharán mejor. Si hago lo que te da la gana, lo que yo quiero, pues quién sabe a dónde vaya a dar. San Pablo les dice, más propiamente se refiere a los esposos. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza y sanador de la iglesia y de su cuerpo. En este caso, ¿verdad? Invita a las mujeres a respetar. Sí. A someterse a obedecer. Pero está hablando de un marido cristiano, católico. Está hablando de un marido, marido que tiene el corazón de Cristo. Está hablando de un marido que busca hacer la voluntad de Dios. No lo que le dé su gana. No está hablando aquí de un maestro. De una persona autoritaria. Sí, irán. No. Le está diciendo, mujer, mira. Tu esposo es un esposo cristiano. Que busca a Cristo. Que ama a Cristo. ¿Cómo no vas a obedecerlo? ¿Cómo no vas a someterse? A someterte. Si lo que Él busca, lo que Él quiere es que Cristo reine en ti. Así que no, ¿verdad, mujeres? ¿Están de acuerdo? Sí. Está hablando de un esposo que está buscando el reinado de Cristo en su vida. Pero cuando es un macho, un tirano, un controlador. Que solamente quiere que se haga lo que Él quiere, lo que le da la gana. Pues, eso va a ser muy difícil. Una mujer, por ejemplo, cristiana. Que busca hacer la voluntad de Dios. Casada con un macho, ¿verdad? Pues, que para nada quiere buscar a Dios. Que reine Dios. Pues, eso va a ser muy difícil. Por eso, antes de casarse, uno tiene que buscar, dice San Pablo, buscar un chico yugo igual. Si tú eres una persona de Dios, que busca a Dios, pues, has de casarte con uno, con una. Que tenga a Dios. Que conozca a Dios. Quiere vivir de acuerdo a los criterios de Cristo. Pues, busca a alguien que quiera vivir de esta manera. Porque a lo mejor tú eres una persona cristiana, católica, que vive conforme a Dios. Y te casas con uno ni en cuenta. Simplemente porque estaba guapo. Simplemente porque estaba rico. Después lo pagarás. Después lo pagarás. ¿Verdad? O te pones a orar para que se convierta. O así te va a ir, ¿verdad? Porque, pues, imagínate. Para poderte poner de acuerdo con alguien que no quiere nada con Dios. Dios, pues, eso va a ser muy difícil. ¿Verdad? Dice, por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. O sea, está poniendo el ejemplo de Cristo en la iglesia. Porque el esposo y la esposa son como un signo de esta unión entre Cristo y la iglesia. Cristo da la vida por la iglesia y la iglesia se supone que ha de obedecer a Cristo. Igual, el esposo es un signo, ¿verdad? De Cristo. Ha de ser Cristo para su esposa. La esposa ha de ser sumisa, obediente a su esposo. ¿Por qué? Porque es un esposo, un marido cristiano en el cual reina el Señor, en el cual quiere, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se haga en su vida. Maridos, amen a sus esposas. Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificar, purificarla con el agua y la palabra. Bueno, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni coro semejante, sino santa e inmaculada. Primero le diría a las esposas, respete, sometanse, obedezcanse a sus maridos. Y después a los maridos, maridos amen a sus esposas. Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Esposo, protege a tu esposa, guarda a tu esposa, respeta a tu esposa, honra a tu esposa, sí, valorala. No la maldita, no la golpies, no la tiranices, no la dañes. Porque si haces eso, te lo estás haciendo a ti mismo, a tu familia. Hay cada cosa que uno se encuentra, así que da mucho dolor, mucha tristeza. Si hacemos lo que San Pablo nos dice, de adiós que eres de San Pablo, lo más seguro es que tenemos, pues, un matrimonio, una familia gloriosa, hermosa. Pero si nos deshonramos de uno al otro, si nos golpeamos, nos pateamos, maldecimos, nos golpeamos, nos herimos, pues, ¿qué, qué? ¿A dónde vamos a llegar? Eso estamos destruyendo, estamos deshonrando, ¿verdad? A Dios, que ha querido que el matrimonio sea como un reflejo de la gloria de Él. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son, que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Finalmente dice, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En el final de los tiempos, Cristo se desposará con la iglesia, un matrimonio, son un reflejo de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. El esposo representa a Cristo, que ha de cuidar, que ha de guardar, apoyar a su esposa, amarla, purificarla, presentársela a Dios limpia, pura, ismancha, como una perra preciosa, como una boya. Ha de guardarla, ha de guardarla, de honrarla y también la iglesia, la esposa, ha de someterse, ha de obedecer a su esposo. Someterse porque eso es bien para él, ya que el esposo no busca otra cosa más, verdad, que santificar y purificar a su esposa. Es lo que Dios nos enseña, nos manda en este día, hermanos, o mandamos por allí, en la relación con el esposo o con la esposa. Hay que dialogar, hay que platicar, hay que leer la palabra de Dios, porque de repente estamos bloqueados, estamos atorados, y no se está viviendo nada del plan, del proyecto de Dios. Se vive como unos desconocidos, como unos extraños, sí, con ganas de cada uno ya vivir en su vida aparte. Pareciera que están bien, pero no, no están bien. Sí, están mal, están a punto, están como divorciados juntos, pero divorciados. Dios, hay que buscar a Dios, yo les diría, hay que ser un jelico, para que se rompen tantos bloqueos, tantas barreras, tantos obstáculos. A veces hay demonios, decía por ahí otra persona, el demonio de Asimodeo, que se infiltra para destruir. De la noche a la mañana, si la esposa está odiando al esposo sin ninguna razón, hay demonios que se trometen, si en la familia, que hacen, que se dividan, que hacen, que se separen, si, cuando no lo logran, pues vive en un infierno, hay que ir a una casa, hay que orar, hay que buscar a Dios. Si tu matrimonio no es sano, si tú estás viendo que eso no va, hay que orar, hay que romper esos bloqueos, esos obstáculos que están entrometiéndose y te están haciendo vivir una vida desgraciada, una vida, una vida que no es el plan de Dios, una vida odiando a esa persona, con ganas de patearla, de ahorcarla, de envenenarla, ya que se muera, para casarme con otra o con otro. Esa no es la solución, la solución es buscar a Dios. Señor, aquí no andamos bien, si no amo a mi esposa, no amo a mi esposo, Dios, vivimos peleándonos, vivimos juntos, pero separados, divorciados. Quisiera que se muriera ya él o ella, porque quisiera casarme con otra, con otro y demás. Parece exagerado lo que les estoy diciendo, pero ustedes saben bien que es verdad, si, hay que orar. Dios no quiere esto, Dios quiere alegría, gozo, paz, Dios quiere que sean un reflejo de su gloria, si. Dios quiere devolverte ese amor, en el cual te casaste con él y con ella, que has perdido a lo largo del tiempo, que a lo mejor por ahí se metió el demonio y te está estropeando, te está rayando tu matrimonio. Dios no quiere eso. Los invito, tenemos hoy el frijó, comenzamos después de esta misa a las ocho, quédate, si no venías preparado, quédate, si. Dios, seguro que va a ser una grande obra. Ahora, yo me fijo, al menos ustedes así me lo dicen, cuando se decide, cuando abre mi corazón, Dios entra con toda su fuerza, con todo su poder. Ha habido personas que vienen 10, 15 minutos, se paran y se van, pensando que esto no es para ustedes, pero de seguro que es el mismo demonio que está impidiendo y bloqueando. Estas mismas personas vuelven, se quedan y Dios sobra. Y Dios se manifiesta y Dios realiza sus planos, sus vidas. Si no has hecho un clínico, te animo a que lo hagas. Hazlo, hazlo, te quedarás maravillado. Pondrás en jugo a los demonios, pondrás en jugo a los males que hay en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo tu ser. Y de seguro que salirán nuevos caminos para que puedas vivir de una mejor manera delante de Dios.